La inseminación artificial ha mejorado la calidad genética del ganado local. Villahermosa, Tabasco, martes 2 de octubre de 2012. La calidad genética que tiene el ganado de la entidad, logrado a través del esfuerzo de los productores y el respaldo del gobierno estatal y el uso de la inseminación artificial, ha permitido la comercialización de reces en pie en Centroamérica. Consideró el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, CEDAFOP, Ignacio Lastra Marín. Durante una reunión de trabajo con productores de la entidad, encabezado por Juan José Cruz Cadena, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, CNC, el titular de la CEDAFOP agregó que mientras a nivel nacional la inseminación artificial es menor del 4%, en Tabasco rebasa el 5%. Al destacar la importancia que tiene la genética en el lato bovino, Lastra Marín dijo que cada vez vienen más productores de esa región para adquirir buena genética, por lo que opinó que debe mantenerse el subsidio para aumentar la inseminación artificial. En otro orden de ideas precisó que durante la actual administración se han distribuido casi 500 tractores y más de 1.500 implementos agrícolas. El campo requiere de tecnología y asistencia técnica. Por lo que es necesario que se otorguen recursos a las instituciones de educación superior. Tenemos que establecer estrategias de capacitación permanente con los mejores catedráticos. También se refirió a la falta de ganado en el mundo por distintas causas entre ellas, por sequía, México exportaba 1.200.000 cabezas a Estados Unidos, es una oportunidad para vender ganado. Al referirse al Procampo, dijo que hay que ampliarlo y cambiar la estrategia para generar mayor certidumbre entre los productores y al mismo tiempo aumente la infraestructura productiva. Invitó a los productores a que areten su ganado para el registro en el inventario y realizar la prueba de tuberculosis y brucelosis si queremos vender carne o animales en pie al mundo. Tenemos que registrar si existe la presencia de enfermedad en los animales, puntualizó la AstraMarin.